¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio parecían debutantes, pero al aire mostraron que el talento nunca se olvida. De otro lado fueron definidos los... Nos va a dejar sin dormir una semana más o menos, que es la emoción. No, esto es muy fácil, mi hijo, ahora. Esto ahora es muy fácil, muy bueno. ¿Qué es eso? ¿Ya no hay memoria? ¿Eso qué? ¿Qué contraorden? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿No me sé eso? ¿Tal cosa de la memoria? Las que invitaron a cientos de familias. ¡Qué cambios, sí! ¡Qué emoción! De verdad que esto es una maravilla tecnológica. Es una cosa de verdad que yo ni siquiera me imaginaba cómo funcionaba. Si Catarina Haller-Hecker estuvo a punto de la lágrima al aire, Ángel Jiménez, por muchos años camarógrafo del informativo de Antioquia, no pudo evitar el sentimiento. Sí, la verdad sí, los ojos, las lágrimas se vinieron, eso sí, las lágrimas se vinieron. En Teleantioquia hemos vibrado en las ocho últimas. La presencia de estas tres figuras, parte de los 35 años de historia del canal, ratifica que Teleantioquia emociona.